En el capítulo anterior, España y la Segunda Guerra Mundial, el peligroso equilibrio entre la neutralidad y la no beligerancia, el breve predominio de la falange y la tentación fascista, las luchas internas dentro del régimen, los monárquicos reclaman la restauración, los costes de tratar de imponer una economía autárquica. AISLAMIENTO Y RESISTENCIA Con la victoria aliada contra el eje, el régimen de Franco ingresó en el Purgatorio del Aislamiento Internacional. El Generalísimo había tardado demasiado en convencerse que la suerte de la Alemania nazi estaba echada, y esa actitud agravó la condena. Había sido un amigo inconsecuente de Hitler y Mussolini y un colaborador tardío de Churchill y Roosevelt. Pero lo que más molestaba a las potencias victoriosas no era ese pasado germanófilo, sino su presente de dictador inconmovible en una Europa liberada para la democracia. En esa Europa, recuperada a un altísimo costo para orgullo de Occidente, el franquismo era como una afrenta, una rémora de un pasado que se quería dejar bien atrás. Ya en marzo de 1945, el presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, que antes había garantizado a España el respeto a su neutralidad, advirtió que los tiempos habían cambiado. A través de su embajador, Norman Armour le hizo saber a Franco que no hay lugar en las Naciones Unidas para un gobierno fundado en los principios fascistas. El país no sería incluido en los planes de ayuda económica para la reconstrucción y, políticamente, quedaría fuera del mundo. El 19 de junio, la Conferencia de San Francisco, Asamblea inaugural de la ONU, a la que España no había sido invitada, certificó su ostracismo. México propondría con éxito su exclusión de ese organismo. Poco después, en agosto, las potencias aliadas reunidas en Potsdam ratificarían la condena. El 12 de abril de 1945 muere Roosevelt, que era uno de los partícipes de la Conferencia de Yalta y su sucesor, Truman, que era más enemigo, despreciaba más a Franco que el propio Roosevelt. Pero sus consejeros, y también Churchill, le explicaron el riesgo que había de que si en España se establecía una monarquía, que obligadamente sería una monarquía débil, que la desmontaran los comunistas y que en el sur de Europa se crease un Estado comunista. ¿Cómo ocurrió? Vuelvo a repetir, con la monarquía rumana y con la monarquía búlgara. Entonces, Truman, tapándose las narices, prefirió la España franquista al riesgo de una España stalinista. Y cuando se celebra la Conferencia de Potsdam, que, como usted sabe, es en el mes de julio, ese mismo año de 1945, los aliados, es decir, Truman y Churchill, acuden a la Conferencia dispuestos a no entrar ya en España, a condenar el régimen de Franco ideológicamente, de todas las maneras, pero no a entrar militarmente en España. El aislamiento que sufre España a partir de 1946, en concreto a partir del 12 de diciembre de 1946, viene determinado por las relaciones internacionales del momento. Por una parte, se está empezando a consolidar lo que se llamaba en aquel momento el Western Block, el bloque occidental, compuesto por las naciones no ocupadas por el ejército rojo, más Estados Unidos. Este grupo tenía que dar forma a una unidad en torno a un principio positivo. Ese principio positivo era la democracia. Eran naciones que se unían para defender sus libertades. Incorporar a alguien como Franco rompía esa idea. En el invierno de 1946, Panamá pidió a los miembros de la flamante ONU que se hicieran efectivas las sanciones previstas en San Francisco y Potsdam. Pocas semanas después, fue Polonia, ya bajo la órbita de Moscú, la que planteó que Franco era un peligro para la paz mundial. La presión sobre España se incrementó considerablemente con la retirada de embajadores, y su marginación de diferentes organismos internacionales. Las restricciones comerciales y financieras acentuarían el oprobio, pero no llegarían al virtual bloqueo que exigía la Unión Soviética. La Unión Soviética está sufriendo presiones de Estados Unidos en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, para que libere de presión a los Estados que han quedado bajo el control del ejército rojo. Y Rusia, a través de su embajador Gromico, utiliza el tema de España como medida de cambio. Ustedes me obligan a mí a liberar Checoslovaquia o Hungría, y en cambio ustedes están protegiendo una dictadura fascista como es la de Franco. Este juego de tensiones es lo que va a llevar finalmente al aislamiento que se proclama con la resolución de 12 de diciembre de 1946. Los soviéticos desplegaban un juego estratégico muy complejo sobre la península ibérica. Apostaban a aislar al franquismo desde afuera mientras financiaban y equipaban movimientos guerrilleros que operaban en su interior. El Kremlin pretendía mantener un foco de inestabilidad en el sur de Europa y, eventualmente, reeditar la variante republicana en España. Pero, por otro lado, enfrentados a la opción, preferían un Franco debilitado a una monarquía resucitada. Los aliados occidentales, en cambio, consideraban aceptable un recambio monárquico hasta que descubrieron que esa alternativa era muy difícil de implantar sin provocar un nuevo conflicto. Además, la incapacidad de los monárquicos para generar las condiciones apropiadas para un cambio político no hizo otra cosa que enfriar el entusiasmo occidental por esa opción. Franco, por su parte, tenía claro que su única posibilidad era la de resistir. A su hermano Nicolás le diría, yo no terminaré como Mussolini porque resistiré hasta derramar mi última gota de sangre. Yo no me fugaré como hizo Alfonso XIII. Con los generales y el monárquico Pedro Sainz Rodríguez, apelaría al supuesto error del anterior dictador, Miguel Primo de Rivera, de abandonar el gobierno por las presiones. Sobre el particular, Franco dijo, don Miguel cometió el error de decir cuando subió al poder que solo iba a estar una temporada hasta arreglar las cosas. Eso es una equivocación. Si se toma el mando hay que recibirlo como si fuese para toda la vida. La advertencia tenía destinatarios internos y externos. Franco no pensaba abandonar el poder tan duramente obtenido sin luchar. Con las potencias occidentales renuentes a provocar un conflicto, la oposición española por sí sola no tenía ninguna posibilidad de conmoverlo. Yo creo que el general Franco aprovechó el horror de la guerra civil, la sangre derramada en los tres años de la guerra civil, para presentarse ante el país, ante la población y también ante el exterior como el garante de la paz. Cualquiera que fuera al coste de esa paz, que siempre parecía preferible a la repetición de los horrores de la guerra. De esta manera, el caudillo de la victoria de 1939, cuando llega el año 45, empieza a dejar paso al caudillo de la paz. Franco es la alternativa al caos. Franco es la alternativa a la repetición de 1936. Y eso fue un factor de propaganda interna, de legitimación interna muy considerable. Porque una gran parte del país estaba dispuesta a aceptar cualquier cosa, incluyendo el general Franco como mal menor, antes que arriesgarse a una segunda vuelta de 1936, antes que arriesgarse a una nueva fase de la guerra civil. El aislamiento internacional le sirvió a Franco para activar los reflejos de una resistencia numantina contra esa agresión de liberales, masones y comunistas, como se encargaría de denunciar la prensa del régimen. Luis Carrero Blanco apuntó mejor, y descalificó, esa pretensión de intervencionismo de las potencias occidentales que, según él, pretendían cocer gobiernos españoles en Londres. La alusión de quien ya era uno de los principales consejeros de Franco se refería a las reuniones entre monárquicos y republicanos en la capital inglesa. Conspiraban para tratar de encontrar una alternativa al régimen. Pero sus negociaciones infructuosas solo servirían para que el franquismo agitara los fantasmas del pasado y para que los gobiernos occidentales advirtieran sus escasas, si no nulas, posibilidades de éxito. Cuando la derrota del eje ya era evidente, Franco emprendió una supuesta transformación de su régimen para tratar de adecuarlo a la nueva realidad. En julio de 1945 promulgó el Fuero de los Españoles, la tercera de las leyes fundamentales de su gobierno, después de la del Fuero del Trabajo y la Ley de Cortes. Se trataba de una especie de Carta de Derechos Civiles que no modificaba la esencia autoritaria de su régimen, transformado ahora en una democracia orgánica según su propia definición. Casi en paralelo abrió las puertas a la participación de la dirigencia católica tradicional, una jugada destinada a obtener el apoyo más explícito del Vaticano y de las corrientes políticas europeas afines. En Europa, la democracia cristiana comenzaba a adquirir una importancia considerable y a liderar gobiernos en varios países. En España, los representantes de una tendencia similar se habían agrupado en torno a la Confederación Española de Derechas Autónomas, CEDA, la principal oposición a los partidos de la izquierda durante la República. Franco casi había ignorado a sus representantes durante la guerra civil y en los primeros años de su gobierno. Ahora convocaría a Alberto Martín Artajo, el líder de la Acción Católica, para el Estratégico Ministerio de Relaciones Exteriores, y al exdiputado de la CEDA, el general Fernández de Adreda, para obras públicas. El jefe histórico de ese partido, José María Gil Robles, enfrentado definitivamente con Franco y aliado de Don Juan, se negaría a participar y permanecería en el exilio. Martín Artajo es católico, es como presentación católica o un altísimo cargo de la Acción Católica, pero es franquista. Y entonces consulta a Play de Niel y tal vez Play de Niel, esto no me consta consulta, anunciatura o secretario de Estado, por tanto, es con la bendición de la Iglesia que entra a salvar a Franco en aquellos años más críticos, dar una imagen del gobierno de Franco. Franco fue camaleónico, podía cambiar de color mientras conservara él el poder. Entonces un gobierno que sea menos falangista, menos militaroide y más tirando a demócrata cristiano, que es lo que estaba de moda en el Vaticano. Una democracia cristiana, no la de Degasperi, sino esta democracia manejada por la curia vaticana. Las reformas inducidas para neutralizar las presiones internacionales redujeron la influencia falangista, aunque esa familia seguiría reteniendo algunas carteras claves. Girón continuó en trabajo y Raimundo Fernández Cuesta en justicia. Otros gestos cosméticos apuntaban a cambiar algunas estenografías para atenuar la imagen autoritaria del régimen y hacerlo más potable a la opinión pública externa. En septiembre se derogó el uso obligatorio del saludo fascista y en octubre se aprobó la ley de referéndum para abrir una vía de consulta directa a los ciudadanos sobre temas de trascendencia nacional. España ingresaría de esta manera en lo que se llamó entonces la democracia orgánica, que no era algo muy distinto del corporativismo católico de los años 30. La posibilidad de que la bandera de la restauración monárquica cobrara nuevamente fuerza y que la presión internacional creara condiciones favorables para esa pretensión fueron las causas eficientes que obligaron a esos retoques. La consigna del gobierno franquista para atravesar ese difícil momento, según la original interpretación de Carrero Blanco, era la de orden, unidad y aguantar. El ingreso de los representantes católicos en el gobierno generó tensiones con los falangistas que comenzaban a sentir que declinaba su influencia. Un símbolo de ese retroceso fue la salida del gobierno de José Luis Arrese, quien desde 1941 se había encargado de moderar los excesos fascistas de la falange. Arrese, que se había opuesto a la institución del fuero de los españoles, igual que los otros ministros falangistas como Girón y Reyn Segura, resistió también otras medidas aperturistas defendidas por Artajo. La amnistía para delitos de la guerra civil, reformas electorales de las cortes, un menor rigor en la aplicación de la censura y la ley de referéndum fueron algunas de ellas. El general Franco tuvo una concepción muy instrumental de su partido unificado, de la falange tradicionalista. Un partido que estaba ahí para servir como cantera de fieles servidores administrativos, una de sus principales funciones. Que estaba ahí también para encuadrar la sociedad civil a través de sus organismos delegados. Que estaba ahí para formar lo que él llamaba la claque que rompe aplaudir en el teatro. Es decir, para ser ese factor de movilización necesario para tener un mínimo consenso plebiscitario en la calle. Al margen de eso tenía una función política de contrapeso de otras familias. Su concepción es que los falangistas, más partidarios del regencialismo, es decir, no precisamente monárquicos, y faltos de cualquier líder indiscutido que no fuera el propio general Franco, no tenían a dónde ir y sin embargo podían servirle a él como cortapisa a las demandas monárquicas en un primer momento, luego católicas, de restauración del pretendiente o de alteración del equilibrio de poderes dentro del régimen. El poder de la falange, con todo, ya no era el de los primeros años de gobierno, aunque Franco se negara a prescindir de su colaboración, como le sugerían algunos ministros. Para el caudillo, la falange siempre sería útil para mantener el espíritu del movimiento de 1936 y para proveer de cuadros administrativos a la burocracia gubernamental. Cuando en 1945 Artajo le pidió directamente la disolución de la FED, Franco le respondió que se trataba de un instrumento eficaz, un baluarte contra la subversión y hasta de un escudo para las críticas, porque se les inculpa por los errores del gobierno. También la utilizó para equilibrar las cargas en el gabinete y evitar el predominio de una familia sobre las otras, según su estrategia habitual. Pero el mejor momento de las camisas azules ya habrá pasado. El régimen se consolidó sobre otras bases. Franco tenía una habilidad extraordinaria, que justamente él jugaba con las distintas familias y enfrentaba a unos con otros. Su idea es que si daba preeminencia a uno estaba perdido, pues se lo comían, digamos, y él siempre administró una pequeña rivalidad entre ellos, ¿no? Y siempre tenía un falagista, un tecnócrata, un católico, un requeté, un militar, siempre los tenía, digamos, un poco ahí enfrentados y él decidiendo por encima, claro está. El traslado de don Juan desde Suiza a Estoril, un elegante suburbio de Lisboa, en febrero de 1946, causó conmoción entre los partidarios de la monarquía. Franco no se opuso a esa residencia, quizá previendo que podría facilitar un acercamiento que utilizaría en su propio beneficio. Pero don Juan trató de mantener las distancias y no ahorró críticas contra el caudillo. Incluso rechazó con desdén un lujoso automóvil Packard que el gobierno español le ofreció para sus traslados. En octubre de 1945 también había descartado la posibilidad de instalarse en Madrid. «Soy el rey y he de entrar en España solo por la Puerta Grande», había respondido don Juan en esa ocasión. Pero tras la llegada a Portugal, se desataron los rumores sobre un inminente acuerdo. Esto provocó que 458 figuras destacadas del régimen, entre ellos varios exministros, firmaran una carta de apoyo al pretendiente. Solo lograron enfurecer a Franco, que congeló sus contactos con don Juan y confinó por un tiempo al general Alfredo Quindelán en las Canarias, acusado de haber organizado ese manifiesto. Por primera vez, perdió públicamente su famosa sangre fría. Acusó a los implicados de gentuza de la que había que defenderse y a la que habría que hincar los dientes hasta el alma. No adoptó ninguna sanción adicional, pero su resentimiento contra la aristocracia española perduraría hasta convertirse en un sentimiento mutuo. Cuando en febrero de 1945, como consecuencia de la conferencia de Yalta, don Juan sabe que va a ser el rey de España y hace su manifiesto del 19 de marzo, me parece que es de 1945, se encuentra en Suiza y Suiza es un sitio complicado de relación con España. Entonces, piensa dónde puede ir y al final acepta lo que le proponen algunos consejeros que se instalen en Portugal, porque el dictador de Portugal, Oliveira Salazar, aunque tenía buena relación con Franco, era el gran amigo de los aliados, era el gran amigo de los británicos. Y entonces, en febrero de 1946, don Juan llega a Storill con la idea de que en pocas semanas iba a entrar en España. Ya no era así. Ya Truman había decidido que no se hiciese la restauración, pero él todavía no lo sabía y además no lo creía. Aunque el generalísimo siempre había admitido su preferencia por una sucesión monárquica para el régimen, nunca había garantizado el respeto por la línea dinástica. Tampoco había insinuado plazos para que ese recambio se hiciera efectivo. Ahora movería sus piezas para quitarle a los monárquicos más intransigentes su principal bandera de resistencia. Mientras Gil Robles, el principal asesor político de don Juan, intentaba arribar a acuerdos con grupos republicanos en el exilio, Franco lanzó la ley de sucesión en marzo de 1947. Prieto y algunos representantes de don Juan llegaron a suscribir un pacto en 1948, que se llama el Pacto de San Juan de Luz, por el sitio donde se hizo, en el cual se llegaba al acuerdo político de que los socialistas apoyarían a don Juan si don Juan representaba realmente un régimen democrático. Y no solo esto, un enviado de don Juan, en el año 46, ya antes, se entrevistó con el líder más carismático del socialismo español, con Largo Caballero, en París. Eso es una cosa poco conocida, pero están los libros y yo mismo escrito sobre ello. Entonces, Caballero, el feroz revolucionario, ya la vida había enseñado mucho a todos y le dijo al marqués de Carvajal, que era el emisario, que si la vuelta de la monarquía significaba que fuera una decisión democrática de los españoles, él la apoyaría. Este acuerdo, en fin, habla de una incorporación de España al mundo occidental, que haya una reconciliación. Es decir, que lo que plantea es que la situación, el futuro español tiene que ser sometido a una consulta popular. En todo caso, inmediatamente después se produce, o simultáneamente se produce el encuentro de don Juan de Borbón con Franco, con lo cual parece que el pacto llega demasiado tarde. De todas formas, yo creo que lo importante de este pacto es ese primer encuentro entre los vencedores de la guerra civil y un sector de los vencedores de la guerra civil y de los vencidos. La ley de sucesión consagraba a España como reino y al generalísimo como regente perpetuo, con atribuciones para elegir a su sucesor real cuando lo estimara conveniente. El futuro monarca tendría que ser español, varón, mayor de 30 años, católico y debía jurar la defensa de las leyes fundamentales del régimen y del movimiento. La ley creaba el Consejo de Regencia y el Consejo del Reino, dos instituciones destinadas a garantizar la transición y la continuidad en el caso que Franco muriera sin haber designado a su reemplazante. Ese cuerpo legal fue rubricado por las Cortes el 7 de junio y ratificado con un referéndum donde una abrumadora mayoría de españoles votó en forma afirmativa. El 93% de casi el 90% de los habitantes que participaron del acto electoral. Don Juan ya no era el candidato excluyente para ocupar el trono y Franco había encontrado la forma de legitimar su poder en forma definitiva. El resultado de esta maniobra acentuó la división entre los monárquicos colaboracionistas y los juanistas, desencantados y con pocas esperanzas de revertir el proceso, como lo reconocería el general Kindelán en una carta enviada al pretendiente. Franco se encuentra en estos días, según me dicen, en plena euforia. Es hombre que tiene la envidiable condición de dar crédito a cuanto le agrada y olvidar o negar lo desagradable. Está además ensobervecido e intoxicado por la adulación y emborrachado por el mal de altura. Es un enfermo de poder y decidido a conservar este mientras pueda. En resumen, no creo que Franco, en su actual estado ególatra, piense dar paso a la monarquía cuando acaba de ver a sus pies rendidos a 12 millones de esclavos sumisos. Y naturalmente don Juan rechazó la ley de sucesiones de un manifiesto terrible contra la ley de sucesión, tan duro o más que el manifiesto del 45, lo cual todavía enrareció más las relaciones entre Franco y don Juan. Si a eso le unimos el pacto de San Juan de Luz con los apestados socialistas para Franco y también con el apestado Gil Robles en 1947, la situación fue terrible. Don Juan terminaría aceptando lo inevitable. En agosto de 1948 accedió a entrevistarse con Franco en el Yateazor, en el Golfo de Vizcaya, desoyendo el consejo de algunos de sus principales asesores. Durante tres largas horas trató de arrancar de Franco un compromiso que justificara su audaz maniobra, pero como otros dirigentes de su tiempo, subestimaba la astucia y el talento político del caudillo. Frente a un don Juan altivo, Franco se mostró humilde al recordar a Alfonso XIII, pero firme ante un pretendiente acorralado. Jugó con él como el gato con el ratón y hasta se permitió exhibir una hospitalidad poco acorde al rango de su invitado. El pretendiente relataría después que la comida era malísima y como él no bebe, ni siquiera se cuidó que nos sirvieran vinos de crianza. El comentario reflejaba la impotencia de don Juan. El único resultado concreto de la reunión fue la aceptación a que su hijo Juan Carlos de Borbón y Borbón fuera educado en España, bajo la tutela y supervisión del caudillo. El príncipe, que tenía diez años de edad, llegó a España el 7 de noviembre de 1948. Esa maniobra derribó la última esperanza de los republicanos de lograr la sustitución de Franco. Habían quedado definitivamente aislados de cualquier juego de poder. El caudillo, consciente de su éxito, no cumplió con el compromiso de eliminar la propaganda antimonárquica que desplegaba la prensa del movimiento, y se negó a otorgar el título de príncipe de Asturias al pequeño heredero. También hizo trascender que se reservaba otra baza por si don Juan cambiaba de opinión. Mantenía contactos con don Jaime, el hermano sordomudo de don Juan. Por esa discapacidad, don Jaime había renunciado a sus derechos sucesorios, pero tenía dos hijos varones, Alfonso y Gonzalo, que podían aspirar al trono. Franco agitaría esa amenaza casi hasta su muerte. El aislamiento internacional acentuó en el régimen el espíritu de cruzada, de restauración de valores míticos de la era dorada del imperio, que España había perdido en una larga y dolorosa decadencia. Para los vencedores de la guerra civil, se trataba de escribir de nuevo la historia, rescatando esos principios que para ellos encarnaban la nacionalidad. Una consigna de la época, por el imperio hacia Dios, ilustraba esa vinculación entre un nacionalismo extremo y un catolicismo militante. Hay tres épocas muy separadas entre sí, pero que reflejan bastante una mentalidad. Constantino, que impone el cristianismo después de una de las persecuciones peores de la historia, la de Diocleciano. Napoleón, que impone de alguna manera a su ejército republicano anticlerical el catolicismo después de una persecución terrible como la República Francesa, la Revolución Francesa. Y Franco después de la guerra civil. No se puede olvidar, esto sigue a esto, la experiencia de Franco, la experiencia de Napoleón, la experiencia de Constantino, un hombre fuerte, un hombre providencial, y la palabra providencial aparece en los tres contextos, un hombre que vuelve a poner a Dios en su sitio, a la iglesia en su sitio, viene después de una persecución terrible. Entonces, la iglesia ha tenido siempre, pues prácticamente hasta el Vaticano II, la idea de que el confesionalismo es bueno. La falta de ideología del franquismo, porque no se sabe cuál tiene, hace que ese hueco sea llenado por la única ideología coherente que había entonces en la derecha, que era el catolicismo. Primero, muy tradicional, que es el que legitima la guerra civil como una cruzada. Esa es la definición oficial. La guerra civil fue una cruzada. Extraño nombre, porque en este caso los moros estaban del lado de Franco. Las cruzadas se hicieron contra los moros. Esto que ahora parece una broma y lo podemos hacer en una conversación, me valió seis meses de cárcel en el año 70, porque yo en un artículo dije, la guerra civil fue una guerra civil, nada de cruzada. Pero yo creo que el término nacionalcatolicismo refleja una realidad. Refleja el hecho de que en el régimen del general Franco el catolicismo integrista, la fe católica en su versión integrista fue la ideología omnipresente y dominante por encima de muchas otras, incluyendo el fascismo español, a lo largo de toda su duración. Hubo un régimen denominado y reconocido por las autoridades eclesiásticas como católico, un estado católico, con un gobernante a su frente que fue un católico absolutamente reconocido por el Vaticano, incluso honrado por él con distintas medallas. Por lo tanto, yo creo que se puede decir que existió nacionalcatolicismo, que existió esa simbiosis entre profesión de fe católica y defensa de una España identificada con el régimen. Un clericalismo casi medieval inundó las costumbres y la exaltación de lo español alcanzó extremos absolutos y a menudo insólitos. Un decreto que en 1939 creó el nuevo Consejo Superior de Investigaciones Científicas definía su objetivo como el necesario reestablecimiento de la unidad cristiana básica de las ciencias, destruido en el siglo XVIII. La educación primaria y hasta la universitaria estaba enmarcada en esa interpretación dogmática que hizo de España el país más católico y a su vez el más remilgado de Europa, donde los extremos eran demasiado frecuentes. La doble moral ya existía, es una cosa consustancial con el cristianismo, como sabemos, pero ya existía antes de la guerra, pero después de la guerra se exacerba la doble moral, hasta extremos absolutamente ridículos. Por ejemplo, las mujeres cuando van a la modista se hacen unas mangas postizas en cualquier vestido y entonces cuando tienen que ir a la iglesia se ponen esas mangas hasta aquí abajo, hasta la muñeca, y cuando están fuera de la iglesia lucen un poquito más de manga, hasta medio brazo. Pero si van a una zona playera donde no los conozca nadie, en las playas siempre en el litoral siempre ha habido más permisividad sexual que en el interior, ahí están las dos Españas siempre enfrentándose, pues entonces incluso se quitan la parte de arriba de la manga para lucir las sombras. Este tipo de cominerías de doble moral se da en muchos estadios de la vida pública española durante esos años. Otra consecuencia directa del aislamiento internacional y de la política económica de autarquía fueron las privaciones que sufrió la población española en la primera década del franquismo. El racionamiento de alimentos se había adoptado después de la Guerra Civil como una medida transitoria, pero se extendió hasta los años 50. El consumo de pan no pasaba de 250 gramos por adulto varón, y el de carne apenas llegaría a los 125 gramos. Pero esa dieta se reduciría en un 20% cuando se trataba de ancianos y mujeres. La necesidad de recurrir a otros alimentos o sucedáneos para aliviar el hambre provocaría en 1941 unas 50.000 muertes por afecciones gastrointestinales. La miseria también favoreció la propagación de enfermedades infecciosas como la tuberculosis, que mató a 26.000 personas entre 1940 y 1942. Como el racionamiento afectaba a todas las clases sociales, pero especialmente a las más bajas, no era de extrañar que muy pronto floreciera el extraperlo, un rentable mercado clandestino de alimentos. Ese mercado negro permitiría a grandes comerciantes enriquecerse aún más a costa del hambre ajeno, o a pequeños contrabandistas sobrevivir con menos privaciones que sus vecinos. En el caso del trigo o del aceite, esas transacciones ilegales casi superarían a las oficiales. Lo que ocurre es que hay una minoría que saca provecho de eso. Los que entonces, es decir, el mercado negro, mercado negro, digamos en vocabulario internacional, pero aquí se llama extraperlo, ¿no? Entonces, los extraperlistas son gente que sacan provecho de ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, acaparan alimentos que están racionados, los venden por encima de la marca y se hacen grandes fortunas. Los extraperlistas viven, son personas... Entonces, el coche americano grandón de los años 50, aquí en España, se llama Aiga, porque el que lo compra, se supone que el que lo compra es un extraperlista, prácticamente analfabeto, que habla mal y dice el coche más grande, para decir el coche más grande que haya, dice el coche más grande que Aiga. El crecimiento vegetativo de la población, que era del 11,4 por mil en 1930, descendió a 0,9 en 1941 y recién en 1948 superaría los límites prevélicos. La tasa de mortalidad del 16,9 por mil en 1930 se elevaría a un 18,7 también en 1941, con dolorosos picos en el caso de los niños. A mediados de 1941, Carrero Blanco informaba a Franco que había zonas de hambre en el país, especialmente en Andalucía, Extremadura, Castilla la Nueva y en el litoral mediterráneo. Hoy, el alimento de la gran masa obrera tiene que limitarse a una taza de malta sin azúcar como desayuno, un plato de habas cocidas al mediodía y una cosa parecida por la noche, según el descarnado informe del subsecretario de la Presidencia. Ahí vienen unos años, son años terribles, años en que empieza, vuelven a ver una cosa, hay una palabra en castellano terrible que es redrojo, el niño que crece falto de leche y falto de vitaminas y por lo tanto no se desarrolla. Bueno, pues en esos años, cuando vemos las fotografías que son patéticas, vemos que hay niños redrojos, vemos que hay hambre física muchísima, sobre todo en los años del hambre, en el año 45, que fue una cosecha ciega. A esa condición miserable de sectores, campesino y obrero especialmente, aunque también lo sintió la empobrecida clase media, había que agregar condiciones laborales de dureza inusual en el contexto europeo. La Ley de Reglamentaciones del Trabajo de 1942 determinó que el Ministerio del Ramo era quien dictaba el encuadre legal de esa actividad. Cualquier reclamación debía ser individual y toda acción colectiva, incluida la huelga, podía quedar incursa en el delito de sedición. Estas reglamentaciones de trabajo determinan las condiciones de trabajo en general, determinan la clasificación de los puestos de trabajo, determinan la valoración de puestos, regulan los horarios, regulan las horas extraordinarias, regulan los periodos de descanso, las fórmulas de ascenso, es decir, regulan prácticamente todo. Además de las reglamentaciones de trabajo, existe una última, digamos, una última fórmula que cierra el ciclo, que es los decretos salariales que hasta 1956 los dicta el Gobierno. Los salarios sufrirían un descenso notable y quedarían muy por debajo de los índices de precios tanto de los oficiales como de los del mercado negro. Un informe elevado a franco en septiembre de 1940 señalaba que el incremento de los precios al pormenor, en relación con la fecha anterior al movimiento, sería de un 90%, en tanto que los salarios, salvo casos excepcionales, no han aumentado más de un 35% o un 40% y en ocasiones menos aún. El estudio, realizado por el economista franjista Eugenio París-Eguilaz, destacaba que el 80% de la población había sido afectada por la crisis. La depresión económica de los años 40 produjo también un freno o un retroceso parcial en la modernización de la sociedad española. La población agraria aumentó pese a que, paralelamente, descendió la producción de ese sector, ya que se incrementó la emigración hacia las ciudades. Los campesinos que buscaban una vida mejor en las ciudades no hicieron otra cosa que agravar el chabolismo, porque la actividad industrial y de servicios tampoco era floreciente. La proclamada política agraria de la falange, con sus planes de colonización y concentración parcelaria, nunca daría los resultados esperados, y de alguna forma agravarían la situación. En 1941, la exigua cosecha de trigo fue atribuida por las autoridades a una pertinaz sequía, que ocultaba piadosamente otros defectos no atribuibles a la naturaleza. Pero Franco era un hombre con suerte. La Argentina fue uno de los pocos países que no adhirió a la decisión de la ONU de romper relaciones con España. Y en 1946, cuando Mingo Perón ganó las elecciones. Perón, enfrentado a la política continental de Estados Unidos y admirador del caudillo, ofreció incrementar las exportaciones de carne y cereales a la península. En octubre de 1946, se firmó un acuerdo por el que la Argentina se comprometía a vender a crédito 400.000 toneladas de trigo, 20.000 toneladas de carne congelada y otros productos como maíz, huevos y aceite. Eran alimentos vitales para una población hambrienta y su importancia puede medirse fácilmente. En 1948, las importaciones desde el país latinoamericano representaron el 25% de todo el comercio español con el mundo. Esa relación le otorgaría también a Franco un éxito diplomático y mediático. En junio de 1947, llegó a esa España aislada y sufriente la primera dama argentina, la mítica Eva Perón. Evita tenía 28 años y su belleza y carisma cautivaron a los españoles. Envuelta en pieles, a pesar del calor del verano madrileño, fue una aparición radiante en un país agobiado por la miseria. El caudillo aprovechó muy bien esa visita para demostrar a sus compatriotas que no estaban solos. Y el aparato de prensa del régimen le otorgó una gran trascendencia al apoyo y los elogios que Evita prodigó a su gobierno. La ayuda argentina fue como un balón de oxígeno para el régimen cuando el aislamiento internacional hacía presumir para los sufridos españoles una tragedia aún mayor que la que habían atravesado. En el próximo capítulo, el fin del aislamiento internacional en el contexto de la Guerra Fría. Un régimen indeseable pero necesario. Concordato con el Vaticano y acuerdos con Estados Unidos. Dos éxitos de la diplomacia franquista. La oposición monárquica y la republicana se quedan sin apoyos. Dos éxitos de la democracia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.